Momento de conocer la voz del experto, la opinión y las recomendaciones, el doctor Jesús Felipe González Roldán, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública hoy para Meganoticias. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, buena tarde, Alejandro, a tus órdenes. Buena tarde, doctor Jesús. Tenemos muchas dudas con respecto al semáforo epidemiológico que, bueno, pues, el gobierno federal emite, pero que en cada entidad se toma en cuenta, de acuerdo a su situación y sus posibilidades, otro tipo de medidas. ¿Qué significa exactamente este semáforo epidemiológico para todo el país y por qué las entidades deciden hacer lo propio? Bueno, hay que recordar que el semáforo epidemiológico se estableció ya casi hace dos años, casi año y medio, y que al final lo que medía era una serie de factores, con lo cual la Autoridad Sanitaria Federal establecía, pues, un perfil de riesgo para cada entidad. Sin embargo, dado el desfasamiento que hay o que existe en la información de aproximadamente dos semanas, pues, las propias entidades vivían de manera distinta a lo que señalaba este semáforo epidemiológico. El caso más claro es la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno en varias ocasiones señaló que la situación que ellos traían en términos de los números al día era diferente o había cierto contraste con la parte federal. ¿Qué es lo más importante ahorita? Entender que estamos en una nueva ola de la pandemia, que ya empieza a estar cada día más presente la variante Omicron, que en estos momentos hay una coexistencia en términos de la variante Delta con la variante Omicron, y que se están incrementando los casos y que esperaríamos en las siguientes semanas un incremento todavía mayor en el número diario de casos confirmados. ¿Esto qué nos lleva? A que tenemos que ser muy prudentes, muy responsables y seguir reforzando las medidas de prevención. que sigue siendo el uso de cubrebocas, el uso de alcohol gel y lavado de manos de manera frecuente, el distanciamiento físico, y hoy ocurre también el evitar los cambios bruscos de temperatura. Estamos en plena temporada invernal, necesitamos prevenir los cambios bruscos de temperatura, evitar que estén en espacios cerrados donde haya mala ventilación y no podamos guardar esa sana distancia, y seguir protegiéndonos cada uno de nosotros para proteger a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo y a los demás. Doctor, hace rato platicaba con el analista Juan María Nabeja sobre este Consejo de Salud que debería ya estar sesionando universidades, secretarios de salud de todas las entidades y la misma Secretaría de Salud Federal para de alguna manera homologar todas las restricciones que deberían ya detenerse, repito, en distintas entidades, de acuerdo también a sus posibilidades y a su ciudadanía. ¿Ustedes qué lectura le dan, ustedes que son los expertos y que viven todos los días los casos por contagios de COVID-19? Mira, si he escuchado que el tema que el Consejo de Salud General no se haya pronunciado al respecto, pues es un punto que hay que considerar. Es claro que aquí también requiere haber un gran consenso de las autoridades sanitarias federales con las autoridades sanitarias estatales, el gobierno federal y los gobiernos de los estados, para sobre todo cuidar dos cosas. Por un lado privilegiar la salud de la población y por otro lado también cuidar lo que sería la parte económica, la afectación que esto pudiera tener en términos de nuestro país. Si somos capaces de poder manejar esta doble curva, la curva de la salud con la curva de la economía, es muy probable que nuestro país pueda salir adelante de mejor manera de esta pandemia como tal. Pero para eso se requiere un gran consenso y se requiere fortalecer también los sistemas de vacunación. Es muy positivo que el gobierno federal ya esté abriendo la posibilidad del refuerzo para personas mayores de 40 años. Lo que tenemos que propiciar es que justo esta vacuna nos una y que con esta vacunación toda persona mayor de 40 años se registre y acceda lo más pronto posible a esta vacuna para evitar tener cuadros graves de la enfermedad, porque al final lo que se ha visto es que la persona que se ha vacunado tiene menos riesgo de hospitalización y menos riesgo de tener un cuadro grave o inclusive de fallecer. Y por eso es importante tener la vacuna de cualquiera que esté disponible y que nos estén invitando a ponernos a ir y aplicarnos esa vacuna. El tema del regreso a clases, doctor, en algunas entidades empezaron clases esta semana. Sinaloa, por ejemplo, dijo mejor no porque hay muchos casos de COVID-19. ¿Qué lectura le dan ustedes los expertos? ¿Debería ya de retomar esta actividad los niños? Mira, si tú recordarás, en el mes de agosto, fines de agosto, septiembre, cuando se planteó el retorno a clases, hubo una gran discusión respecto a esto y un servidor fue de los primeros en señalar que era importante el retorno a clases, pero de manera segura. Eso se mantiene hoy más que día vigente, pero lo que sí necesitamos es que cualquier persona, en este caso cualquier alumno, que tenga un pequeño cuadro de gripe, ya sea dolor de cabeza, cierto resfriado, etcétera, no se mande a la escuela, se quede en su casa, se le haga una prueba para determinar si tiene COVID o no, y así evitar la transmisión y los contagios. Lo que se ha visto es que con el retorno a clases no hubo los grandes brotes, algunos señalaban, quiero ver, en las escuelas. Sí es importante señalar que la situación actual es diferente ante una variante que tiene una mayor transmisibilidad. Por eso es importante tener prudencia, cautela, y seguir respetando muy de manera contundente las medidas de prevención. Y si el salón de clases no permite la sana distancia entre los educandos, y si los alumnos no tienen su cubrebocas como tal, van a tener un riesgo mayor. Aquí es importante y creo que las autoridades educativas, sobre todo de los estados, están muy en coordinación con las autoridades de salud para determinar en cualquier momento cómo prevenir de mejor manera a los alumnos y sus profesores. Bueno, doctor, pues se nos quedan algunas preguntas en el tintero. Ojalá que podamos platicar en algunos días, sobre todo para ver cómo se va desarrollando también la pandemia en nuestro país. Le agradezco que nos haya dedicado hoy su tiempo. Cuando tú quieras, Alejandra, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias al doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias.